Amigos, muy buenas tardes, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con Megan Fox y lo que piensa de los hombres. La actriz de las tortugas ninja estuvo en un conversatorio con el diario español El País y habló sobre los hombres, su maternidad y el trabajo en Hollywood. Megan dijo que no busca ofender al género masculino, pero que para ella los hombres solo sirven para matar arañas. No aclaró la situación con su actual esposo, pese a que los rumores aseguran que están separados desde noviembre. Solo aseguró que está muy feliz con su embarazo y lo disfruta mucho. De la cinta admitió que se filman para hacer dinero, aunque tengan la peor crítica del mundo. Seguimos con J Balvin y Farrell, quienes tienen un nuevo tema juntos. El reggaetonero anunció a todos sus seguidores que estrenaba nuevo sencillo promocional Safari, que cuenta con la participación del cantante y productor estadounidense Farrell Williams. La noticia la dio a través de su cuenta personal de Instagram, en la que colocó una imagen donde se podía ver disponible el tema. Para J Balvin es un sueño trabajar con Farrell y poder seguir sumando logros en su carrera. Safari ya es número uno de descargas en seis países, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y cerramos con Calvin Harris y el estreno de su nuevo video junto a Rihanna. El conocido DJ estrenó el clip de su más reciente tema promocional con la colaboración de Rihanna. En el video vemos como Rih-Rih se encuentra en el corazón de toda la acción que se lleva a cabo dentro de una pantalla de proyección en forma de cubo. No es la primera vez que este par se juntan y logran posicionarse entre los primeros lugares de Billboard, por lo que esta producción es un éxito seguro. Y así llegamos una vez más al final, yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrenas.